A mano derecha tenemos a mano izquierda, a mano izquierda, a Gencho. Vamos a ver, lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con lo que originariamente fue esta ría. Aquí a la izquierda, a favor, esto han sido arenales hasta el siglo pasado más o menos que está edificado. Y aquí a la derecha, a Portugarete, ver la iglesia que está ahí, pues justo debajo de la iglesia estaba el puerto. Era el único puerto natural, el primer puerto natural que había entrando por la ría de Bilbao. Era donde fundaban los navíos, los navíos, para luego poder subir a Bilbao con las mercaderías. Y enfrente, todo lo que tenemos enfrente, que se ve agua, también eran arenales. En toda la zona, un poquitín a la izquierda, donde están esos pabellones que son los fernos, eso todo era una vega. Ahora está atrapada, se veía en la iglesia de Santa María del Estado, que se veía de guía para ir entrando por el medio del canal. Porque todo lo demás era bastante arena y de poco fondo. La arena que se sacó de la gársela, esta que hay aquí enfrente, es la que está rellenando hoy el Farque de Santorce. Se grabó de ahí y se llevó al Farque de Santorce. ¡Suscríbete al Farque de Santorce. ¡Suscríbete al Farque de Santor! ¡Suscríbete al Farque! ¡Gracias!